Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Según informe trimestral de gestión municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, la Alcaldía de Managua realizó alrededor de 317 proyectos contemplados en el Plan de Inversión Anual 2021, con más de una inversión de 275 millones de córdobas. Autoridades anuncian que personas de 30 años en adelante podrían ser vacunadas en las próximas semanas. El gobierno estadounidense anunció que extendió de forma automática el estatus migratorio temporal del que gozan miles de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y en Estados Unidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Nicaragua permiso para ingresar al país y verificar la situación de los opositores detenidos recientemente. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.